Música Estamos acá en Barricada TV, seguimos en Barricada TV mejor dicho, transmitiendo desde IMPA la primera fábrica recuperada de la Argentina, estamos en Querandíes 4290, cuarto piso para todos los que se quieran acercar. Voy a presentar a mi compañero Martín Alderete, ahora estamos con la columna de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo. ¿Cómo te va Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial porque se acerca una fecha conmemorativa muy importante que es la de la masacre de Avellaneda. Se cumplen nueve años del asesinato, de los asesinatos de Maximiliano Costecchi, de Darío Santillán, aquel 26 de junio de 2002. Estamos con Alberto Santillán, el padre de Darío. ¿Cómo te va Alberto? Bien, qué bueno. Bueno, la idea acerca de por qué lo trajimos hoy a Alberto es para que nos cuente de alguna manera quién era Darío, quién era Darío Santillán y por qué justamente estaba ese día en el puente por redón. Bueno, Darío era un joven militante social, un pibe que empezó a militar a partir de los 13 años. Parece que cuando era Darío o cuando nombra a Darío o a su referencia, pensé que realmente fue un pibe más grande, pero Darío cuando lo mataron tenía únicamente 21 años. Pero ha tenido una vida corta pero intensa. Darío, Darío siempre ha descubierto en la escuela secundaria esa vocación o ese encontrarse a sí mismo con respecto a lo que es la solidaridad y dar cosas hacia lo demás. De ahí tiene un compromiso hacia, sobre todo hacia los que menos tienen, ¿no? Bueno, fue involucrado en tratar de enseñar, de aprender y siempre poseyéndose de lo que tenía para brindarle a los que menos tienen. Ha tenido una participación muy importante dentro de lo que es el barrio de Dorión, el barrio de los ocupados, después de estar ahí, fumitar al barrio de la fe, donde también ha sido un cuadro muy importante, donde yo creo que Darío con su ejemplo ha creado una especie de coincidencia nueva, bueno, en algunos, sobre todo en la juventud. Darío ha sido totalmente, en su cuarta vida ha sido una persona que ha entregado hasta lo que no tenía para que los demás estén un poquito mejor. Bueno, recordemos que el 26 de junio de 2002 varias organizaciones sociales, varias organizaciones de desocupados fundamentalmente, cortaban el puente por redón y había una serie de cortes simultáneos. Ese mismo día, en reclamo de planes sociales y también en reclamo de bolsones de alimentos, esas eran, digamos, las principales reivindicaciones que en aquel entonces se perseguían, digo, más allá de también algunas reivindicaciones más de corte política, si se quiere. Darío Santillán y Maximiliano Gostecchi militaban en una organización que era el movimiento de trabajadores desocupados, Aníbal Verón. Sí. Sí, Darío participaba del Aníbal Verón, igual que Maximiliano Gostecchi. Bueno, lo que pasa es que Darío hace rato venía participando y Maximiliano Gostecchi hacía creo que un mes, dos meses, empezaba a militar. Pero evidentemente también en ese cuarto trayecto Maxi ha tenido cosas hacia los demás, incluso poniendo un horno para el cerámico. O sea que evidentemente también tenía proyectos de estar integrado a lo que es este movimiento social. Martín, ¿vos recordás quiénes fueron los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda? Si no, lo podemos hacer un pequeño paneo, digo, como para recordar algunos nombres. No, digo, más allá de eso, yo justamente con lo que vos venías diciendo, yo le quería preguntar a Alberto, digamos, ¿no? A partir de, sobre todo recordar, porque bueno, hoy por hoy tenemos la situación de que se terminó condenando por lo menos a los responsables materiales, digamos, ¿no? Pero eso fue producto de todo un proceso de lucha y quería que nos cuentes un poco, digamos, cómo fueron los primeros pasos en ese momento, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que la primera noticia pública o la primera toma de posición de los medios de comunicación en un principio no solamente fue que se habían matado entre piqueteros, sino que además, digamos, todas las trabas y las dificultades para conocer la verdad que se pusieron y que todavía están, digamos, respecto a los responsables políticos, ¿no? Sí, yo todavía le he convencido de que esto fue un pacto político-policial. Evidentemente, lo que pasó en Avellaneda, sobre todo con un personaje como Frank Jotti, con años de carrera y seguramente con sus muertos bien escondidos, no saldría a matar impunemente como hizo. O sea, a él no le importó si había fotógrafos, le estaban filmando, si había testigos, no le importó nada. Evidentemente tenía un aval, una carta abierta, una carta blanca de parte del gobierno. Fíjate que cuando lo matan a Darío y a Maxi, automáticamente salen a decirle que fue un enfrentamiento entre piqueteros. O sea, lo baja el mismo gobierno. Evidentemente después, y sin querer, cuando empiezan a salir las fotos gracias a Kowalewski y a Pepe Mateo, que salen en un diario, en Página 12, ahí recién se descubrió que realmente Darío estaba ahí y estaba vivo en ese momento. Lo que hubo que hacer fue la declaración de Frank Jotti, dijo que él no estaba en la estación de Avellaneda, cuando las cámaras que lo filmaban, me están directamente, cuando estás amarriendo a mí, como que está muriendo, estuvo ahí también. El gobierno se le va a decir que no, que no tiene nada que ver. El pueblo que hacía Solá lo llamó a Frank Jotti para felicitarlo. O sea, que evidentemente esto fue una cadena de encubrimientos, pero por suerte no ha quedado con un enfrentamiento, sino que, como ellos quisieron, sino que evidentemente acá hubo un pacto entre lo que es el gobierno y los cobardes que matan a nuestros luchadores sociales. Esto ha servido para que en aquel lugar se equivale también, supongo que se querría perpetuar el poder. Esto ha servido para que Darío no tenga que retirarse antes, debido a las marchas masivas que hubo en forma de desapruebo con lo que hicieron. Eduardo Dualde, que era presidente de la Nación, Juan José Álvarez, que era secretario de Seguridad, el propio Aníbal Fernández, que hoy es jefe de gabinete, en aquel entonces era secretario general de la Presidencia, el gobierno de Dualde fue uno de los primeros en salir en conferencias de prensa a justificar la masacre, el caso de Jorge Máskin, que era ministro del Interior, o el caso de Alfredo Atanasoff, que era jefe de gabinete en aquel entonces, son algunos de los nombres de los responsables políticos. Los responsables materiales, bueno, como ya dijo Alberto, está el caso de Franchiotti, que era el comisario, el cabo Acosta, Félix Vega, que era uno de los comisarios mayores en aquel entonces. Y justamente siguiendo, digamos, la línea que planteaba recién Martín, yo quería meterme un poco en lo que tiene que ver con lo actual o con lo que pasó a posteriori, porque el año siguiente hubo un cambio de gobierno en la Argentina, ese cambio de gobierno, digamos, en algún momento determinado, ese mismo gobierno planteó la necesidad de investigar, o por lo menos planteó la posibilidad de conformar una comisión investigadora en aquel entonces. Realmente, digo, ¿se avanzó en algo o no se avanzó? ¿Vos cómo lo ves? No, de parte del gobierno de los Kirchner, que Ernesto y Policristina, no, nada, la reunión que hubo con Néstor Kirchner ha sido para que, yo creo que en ese momento estaba un conflicto con los mientos sociales, y bueno, quería bajar un poco los decibeles, y bueno, nos ha recibido a nosotros. Yo creo que el hecho de decir, o recibíme a mí, para pegarme la espalda y decirme, señor Centillanes, que sea tranquilo, que vamos a investigar sus últimas consecuencias, y si hay políticos involucrados en el asesinato de Avellaneda, a nosotros no nos va a importar, sino que van a tener que pagar. Bueno, fíjate que pasó el tiempo, nada, y durante el juicio que se lleva adelante contra Fanquioti y Acosta, después de tanto insistir para que se abran los archivos de la sede, lo único que nos dan, como trabajo de inteligencia, son cuatro focas en las cuales el recorte es de un diario, un diario que es muy popular, en la cual no es un trabajo de inteligencia, sino evidentemente una burla para aquellos que pensamos que realmente por ahí podríamos llegar a creer. Yo en su momento, por qué no, fui iluso y pensé que por ahí podría ser una persona distinta, pero evidentemente ha pasado el tiempo, y en vez de ayudar a la investigación, termina siendo cómplice por no investigar. Por no ayudar a investigar, perdón. Y bueno, justamente en línea, o por lo menos siguiendo el hilo de lo que estabas diciendo vos, esto de las organizaciones sociales, las organizaciones populares y todo el proceso de lucha que se da después de la masacre, cada corte de Puente Pueyrredón, digamos, en los días 26 y cómo las organizaciones se concentraban, de alguna manera, digamos, y todo ese acompañamiento que hubo fue lo que permitió que los responsables materiales por lo menos vayan a la cárcel. Sí, yo creo que con respecto a la perpetua que le dan a Fanciuti y a Costa, que es la primera vez que pasa en un comisario y le dan una perpetua en cuanto a una muerte de delitos sociales. Yo creo que se ha dado, con respecto a la presión que se ha metido a los ejércitos y que se ha hecho al campamento, que se ha hecho durante varios meses, los compañeros ahí supriéndose frío para presionar a la justicia para que haga algo. Yo creo que también eso es de gran importancia, pues si no, yo no creo que realmente nos hubiesen dado estos dos estúpidos que mataron a Darío Maxi. Pero ellos piensan o consideran que porque no era a Fanciuti y a Costa, nosotros nos sentimos conformes con eso, pero evidentemente no. Pero tampoco a mí, como padre, me genera violencia que el hecho de que Fanciuti estando preso, con una pena perpetua, a sus camaradas de armas le permitan salir o coina como un asado cuando el señor está depresivo. O sea, evidentemente eso también es una burla para los familiares, cuando evidentemente tanto a Costa como a Fanciuti tendría que estar con la población cárcelera en común, ¿no? Porque me parece que no difiere entre uno que mata y ellos, no sé cuál es la diferencia, los dos son asesinos. Ahora, con respecto a lo demás, yo creo que nos falta muchísimo. Hace nueve años que estamos señalando a los autores intelectuales, sin embargo, no hay una voluntad política, hay menos, una voluntad de parte de la justicia para investigar y permitir preso a Dualde y a todas sus mangas de asesinos. Hace años que el fiscal Osorio tiene la causa en Comodoro Pi y el juez Lijo, tampoco, que es el que le lleva adelante, no hay nada, nada, nada. He ido dos o tres veces y evidentemente me he dado cuenta de que nada, nada. Me puede mostrar un montón de fojas de investigación, pero cuando ante la simple pregunta, dígame, ¿dónde está el hilo conductor para realmente señalar a Dualde cómo nosotros venimos sosteniendo? Me dice, no, no hay nada. Y entonces, ¿qué investigación es esa? Me parece que más que claro y contundente las imágenes. Las imágenes y la mentira del gobierno, como para estos personajes y encima te tenés que bancar, que Dualde se presente como garante de la gobernabilidad, que diga que si durante su mandato no hubo ningún muerto, cuando sabemos bien que Drey Máximo murieron para que se vuelva. Exactamente. Bueno, también para recordar, aquel 26 de junio, por lo menos se puso en práctica, yo no sé si vos, Martín, lo tenés presente, el tema del operativo conjunto entre distintas fuerzas de seguridad en aquel entonces. Creo que era Prefectura, Policía... Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía Buenarensa también. Sí, sobre todo, digamos, ante la magnitud, recordar también el crecimiento, el gran crecimiento de las organizaciones sociales y el cuestionamiento frontal a las políticas de hambre del gobierno, digamos. En ese momento el plan de cortes, como decías vos, no era solamente del puente Pueyrredón, sino de varios accesos a la capital. Y en realidad, digamos, justamente lo que quiso hacer el gobierno, un poco lo que era la salida represiva frente a este intento de cuestionamiento. Y más allá de las consecuencias concretas, digamos, a partir de la muerte de Darío y Maxi, me parece que el gran ejemplo que queda, por un lado, es el gran ejemplo de dignidad y de lucha de Darío y de Maxi. Y por otro lado, esto que venía diciendo Alberto, digamos, que lo que se logró, que no es poco, se logró a partir de la lucha. Y bueno, justamente te quería preguntar esto que vos decías, digamos, todas las dificultades que hay en la investigación para establecer las responsabilidades políticas y llegar a una condena. ¿Vos cómo lo ves hacia el futuro? ¿Cómo ves ese camino? Mirá, a mí me gustaría, como argentino, decir, bueno, mirá, puede ser a tardar y va a haber justicia, pero como las cosas se dan hasta ahora y con hechos anteriores, cuando realmente la justicia tiene que meter preso a los políticos o a los poderosos, sabemos que la justicia no hace nada, ¿no? Pero sí, sí, totalmente convencido de que cuando tienen que juzgar al pobre o al que menos tiene o al que roba porque necesita, hay que actuar rápido y te mete preso. Si no, yo hace 9 años estoy esperando, por lo menos que lo sienten a aclarar, por lo menos que lo sienten en un banquillo y que lo acusen de lo que hizo y que él tenga la posibilidad que le dé a mi hijo de defenderse. Hasta esa grandeza tenemos. Pero sin embargo, totalmente descreído. Me gustaría darte o creer que sí, creo en la justicia, pero lamentablemente te digo, no, no, realmente no creo, no creo. Pero eso nosotros redoblamos el esfuerzo y lo vamos a seguir acusando y señalándolos. Hemos conseguido la condena social, ¿no? Pero así todo, es tanto el grado de impunidad que tiene que se sigue presentando como candidato a presidente, él, Solá, y todo lo que tiene que ver con la base de Carabellanera, están todos, están todos, están todos de vuelta. Y si no están inmiscuidos en el gobierno, que prometió investigar a Adaldez, como el caso de Aníbal Fernández, están todos con fueros, opostulándose para distintos cargos. O sea, evidentemente, cuando hablamos de justicia, ¿de qué justicia hablamos? Y, por ejemplo, ¿qué opinión te merece a vos el hecho, o por lo menos las declaraciones posteriores de un personaje como Luis de Lía, que sale, digamos, inmediatamente casi casi a justificar la masacre después del 26 de junio? No, no, para mí, Luis de Lía no tiene asidero. Para mí es impresentable. Me parece que lo que dijo no tiene prangón y, evidentemente, siempre ocupa el gobierno y siempre hay gente del gobierno. O sea, no sé por qué lidera todavía una fuerza de desocupados, evidentemente. Bueno, esto hay que hacer en la salvedad, ¿no? Hay gente, hay fuerzas desocupadas, soluciones sociales que están a fin del gobierno o que les gusta el caos del poder y dejan sus superadores ideales o su gente como para ir ahí. Sin embargo, nosotros, ha pasado 9 años, nosotros siempre nos sigamos teniendo en el mismo lugar, en la misma vereda, en la vereda, en la que no nos vendemos, que nos deseamos a los compañeros y siempre tratamos de honrar y pedir justicia por lo que ha ido. Bueno, y digo, como para ir ya cerrando un poco la entrevista, yo quería comentar algo que me estabas hablando recién justamente fuera de cámara. Venís de una actividad que tiene que ver con la inauguración de un bachillerato popular. ¿Por qué no nos contás un poco acerca de eso? Sí, en realidad el bachillerato ya había empezado, pero es un bachillerato popular y que se va a nombre de edad y dije, bueno, yo creo que es el cuarto o tercero que se abre dentro de lo que es Capital. Hay otro en Roca, en la cual tiene acceso a este... donde va la gente, y bueno, tiene un método de estudiar totalmente distinto, más solidario, más grupal, no cerrado en lo clásico que era el estudio. O sea, que es una metodología distinta y es una metodología en la cual yo recién que vení realmente vengo, pero bien, contento porque la inquietud de esas personas, personas grandes, personas excitadas y el orgullo de empezar a estudiar. Y el orgullo para ir preguntarle yo a un padre, Darío, que ni era como así, o sea, bien, bien, contento porque no únicamente son los bachilleratos para adultos que hay dentro del frente, sino que también tienen herrería, bloqueras y un montón de cosas que hacen para que la gente ayude a tener un oficio, ¿no? Y sobre todo la gente que puede seguir sin trabajo, estos grupos ayudan a dar una contención social que no da ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial. No, bueno, el domingo se cumple, como decías vos, el aniversario de la masacre del Puente Pueyrredón y, bueno, está la convocatoria... Claro, exactamente, como la lucha sigue, como la pelea sigue, como bien decía Alberto hace un momento, este fin de semana va a haber una convocatoria, por ahí quizás vos quieras comentar un poco en qué consiste la convocatoria. Sí, lo sé, como todos los años, ¿no? Pero quisiera hacer una aclaración, que esto no es todos los años, que es masivo, sino que esto es una lucha diaria, es todos los días. Pero bueno, el tema del aniversario por ahí se foganeó un poco más y va a estar el sábado, a partir del sábado 25, después el mediodía, en la estación de Avellaneda, con distintos hechos culturales, Marvani, Bandas, Títeres, Murga, hacer el aguante, esperando el 26. A la noche haremos una marcha de Antorcha hasta la base del Puente, esperando el 26, donde, como todos los años, honraremos a Darío y a Maxi y pediríamos justicia como todos los años. Y esperemos que alguna vez la justicia se saque la vende de los ojos y haga algo. Bueno, Alberto, te agradecemos infinitamente que hayas estado acá con nosotros. Martín, un gusto, como casi todos los miércoles. Como de costumbre. Y bueno, le dejamos las vías de comunicación, cadepdhtv, todo punto, arroba email punto com, en la dirección de nuestra columna del noticiero. Y después, bueno, la dirección general del grupo, que es cadepdh, arroba gmail punto com. Así que, bueno, nos estamos despidiendo y, bueno, agradecer nuevamente a vos, Alberto, que nos acompañaste. Y, bueno, siempre las puertas abiertas del canal y de la columna para lo que sea. No, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.